Hay diferentes formas de pedir un deseo, rezando, drogando, gritando, llega a malos pensamientos, grite su deseo. Quiero ganar el 5 de oro y darme todos los gustos. Grite su deseo. Ya te es feliz, habla Robert. Hola Robert. Bueno, para este fin de semana deseo que los tres se pierdan, que gane Nacional, el bolso más grande, el bolso querido. Y un buen fin de semana para todos. Un abrazo, Perdi. Está muy bueno el programa, ¿eh? Gracias. Grite su deseo. Y deseo para este fin de semana es que alguien me ataca con Tabli. Digo, Tabli, por favor, a ese tipo le va a venir algo, muchacho. A alguien le va a atacar con él. Tabli. Vamos arriba, ¿qué tiene? Tabli. Por lo menos déjalo hablar, loco. Déjalo hablar. ¿Por qué no callan? ¿Qué tiene miedo? Grite su deseo. Buenas tardes, Peti. Mi deseo para este fin de semana es desearle a la gente. ¿Qué le pasa? Es tan sensible. Será por la humedad que está lloviendo mucho. Le decís algo y sale con siete piedras en la mano. ¿Qué le pasa a la gente tan sensible? Oh, no sé qué le pasa a la gente. Ese es mi deseo. Deseo que sea un poco más alegre. Es tan sensible la gente. Ese es mi deseo. Que no se enojen tanto. ¿Qué pasa que tan sensible? Oh, ¿qué pasa? ¿Qué es la humedad? Ese es mi deseo. Sí. Deseo que se ría un poco más. Este es mi deseo. Grite su deseo. Muy bien. Hola, mi deseo es que mi hija Victoria consiga trabajar. Grite su deseo. Muy bien. Mi deseo para este fin de semana es que haya buen clima y que todos los uruguayos disfrutemos las lindas cosas del patrimonio. Bien. Viendo que es un fin de semana que se preparan distintos espectáculos, eventos. Siga Malos Pensamientos acompañándonos. Final de la jornada. Saludos al Peti, el Pol, de Positos. Gracias. Grite su deseo. Escuchá, Peti. Sí. Edith, mi deseo de hoy es que para mañana te dejo las puertas abiertas de mi casa y vengas a ver el patrimonio que tengo entre las... Pará, 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 pará. No, 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 no. Eso ya es una locura. Pero... Yo escuché bien lo que acabo de... A ver. Escuchá, Peti. Sí. Edith, mi deseo de hoy es que para mañana te dejo las puertas abiertas de mi casa y vengas a ver el patrimonio que tengo entre las piernas. ¿Lo dice entre... Ay, Dios mío. ¿Vamos de nuevo? Sí. No, 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 no. Es que para mañana te dejo las puertas abiertas de mi casa y vengas a ver el patrimonio que tengo entre las piernas. ¡No, no! No, no, la gente está loca. Gane quien gane, no arreglamos este país. Sabli. 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 Mano ya. ¿Tenemos la mano? Me confirman que todavía la mano no está. Mano ya. Mano... A ver, atención. Mano ya. Mini mano. Mini mano. Al 101.9. Me quedé colgado con la chica... Habría que llamar al padre, ¿eh? Pero no hoy. Pará, pará, pará. No hoy, no hoy. Flor. Flor. Bueno. Mini mano al 101.9. Última tanda. Perfecto. La última tanda tenés para poner Movistar al 101.7. Y Telefunken al 101.7. Vamos a sortear. Cuando termina la tanda, hacemos el sorteo de Movistar. Vamos a hacer policy. Vamos a hacer miedo que trying... Vamos a hacer. Vamos a hacer cosas.